Vamos a hacer la receta del chef de Rock Choy, una receta de un sándwich cubano y lo más importante es el cerdo marinado en un mojo verde. Lo ideal sería hacerlo con dos panecillos de estos de agua, o baguette de agua, que son los panecillos blancos, pero ayer no quedaban en la panadería y Olivia me preparó este maravilloso pan sin gluten. Así que lo que voy a hacer es partirlo por la mitad y hacer dos buenos bocadillos. Tenemos aquí los panes, ¡qué bonitos los panes! Vale, ¿qué vamos a hacer? Tengo aquí jamón cocido y queso cheddar. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Del mercado? ¿De mi señora? ¿De la molina? Que me prepara mi pavito, mi fiambrito, envasar vacío, eso sí que es bueno. Si vamos a hacer un bocadillo en condiciones, vamos a utilizar ingredientes en condiciones. Entonces, este cerdo, ahora Robert os colgará el vídeo, os lo enlazará porque lo he hecho en casa. Lo he tenido unas 30 horas marinando en un mojo verde. El mojo verde llevará cilantro y hierbabuena bien picaditos, la ralladura, la naranja y su zumo, el limón, una lima, un zumo de ambos, sal, un buen aceite de oliva, comino, orégano y ajo picado. Lo que voy a hacer es cortar las hierbas, poner el aceite, todas las hierbas aromáticas, la sal, todo junto aquí con el ajo. El mojo todo bien juntito, es importante en el tema de la naranja. Esto será nuestro macerado para nuestra carne, que yo la he comprado en el mercado, lógicamente. Normalmente se hace con brazuelo, pero es una parte del cerdo que por lo visto aquí en España se comercializa poco. Así que yo he cogido cuello, aunque valdría la paletilla, el lomo del cerdo, la parte tierra. Ahora os lo muestro y lo maceramos. Aquí tengo mi carnet de cerdo. Mira tú que bonito, ¿eh? Entonces, la historia es, ¿por qué lo hago antes? Porque esto tiene que estar al menos entre 12 y 24 horas macerando. Lo voy a poner en un tupper, en una fuente de cristal, y le iré dando vueltas hasta el día de la grabación. Mira qué bonito. Ahora lo tapo con plástico de film y a la nevera. Y lo que os digo, cada tanto le dais una vueltecita para que coja el mismo sabor por todas partes. Aquí tengo mi cerdo marinado durante, yo que se debe llevar unas 30 horas. Lo voy a poner aquí en una bandejita de cristal. Tengo el horno precalentándose, arriba y abajo unos 220 grados, ¿vale? Y ahora pondré el cerdo y lo haré a unos 190 grados, bueno, poquito a poco. Seguramente puede, si me da tiempo, lo sellaré al final, es decir, lo sacaré del horno y le daré vuelta y vuelta en la sartén con un chorrito de aceite. Por aquí tengo el cerdo, que lo he separado del marinado. El marinado lo conservo. ¿Por qué? Porque voy a poner el cerdo al horno, la parte más grasa hacia arriba, y lo voy a hornear durante 30 minutos, a 120 grados. Una vez pasado este tiempo, lo que haré es pintarlo, humedecerlo un poco con más marinada, y hornearlo a 180 aproximadamente, durante unos 90-120 minutos. Esta semana estoy muy cansada, muy cansada. Pasan muy mal los días, he tenido muchas hemorragias, he tenido fiebre, pero como yo soy incapaz de dejar tiradas mis responsabilidades, pues he seguido trabajando y la verdad es que arrastro mucha fatiga. Entre eso y la carga emocional de mis consultas, pues la verdad estoy bastante hecha polvo, eso me debe de notar en este vídeo de hoy. Pero bueno, yo siempre quiero dar lo mejor de mí para vosotros. Untamos bien la mostaza. Mostaza en grano, de la buena, de la artesanal. Jamón cocido. Del Mercat de Sants, nena. La parada de la Molina, que tiene unas cositas más ricas. Ahí está mi consu siempre, mi niña ahí los sábados, que la voy a ver, porque es el único momento que tengo para ir al mercado, sábado a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar. Me voy allí, me doy un paseíto, mi forma de relajarme, irme al mercado, cada uno a lo suyo. Ahora vamos a poner unas tiras del cerdo. El cerdo, ellos utilizan el brazuelo o cabecero, pero es que aquí no se comercializa, así que he utilizado el cuello, el lomo, o sea, puedo utilizar el lomo deshuesado, ¿vale? Vamos a poner unos pepinillos. Un poquito de queso cheddar. Con un trocito de mantequilla, vamos a frotar un poquito el pan. Un poquito. A darles el toque final. ¿Qué es este? Para que se deshaga un poquito el queso. Ya tenemos los sándwiches más famosos del cine. El sándwich cubano. Aquí lo tenéis.